Hayan posibles restos humanos entre los escombros recuperados tras la implosión catastrófica del Titán. La Guardia Costera de Estados Unidos ha dicho que se han encontrado restos que se presume que son humanos cerca del sumergible Titán que implosionó en un viaje al Titanic. Pues esto se debe a que los funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos aseguran haber encontrado posibles restos humanos dentro de los escombros del sumergible Titán que sufrió una implosión catastrófica cuando hacía un viaje al Titanic. La declaración publicada el 28 de junio dice que posiblemente se hayan recuperado restos humanos ahora serán llevado a Estados Unidos para que los analicen profesionales médicos. A lo que después de una extensa búsqueda que duró varios días, los escombros del sumergible finalmente se ubicaron a 3.810 metros bajo el agua y aproximadamente a 488 metros del Titanic en el fondo del océano, donde luego se enviaron al puerto de San Johnson. Se encontraron el tren de aterrizaje y una cubierta trasera y desde entonces se ha convertido en las pruebas más relevantes de lo que sucedió exactamente en el vehículo en el que murieron los cinco pasajeros a bordo mientras descendían a las profundidades del océano Atlántico. ¿Pero qué dijo la Guardia Costera de los Estados Unidos sobre los posibles restos humanos? El jefe de la Guardia Costera de Estados Unidos, Jason New, dijo en un comunicado Estoy agradecido por el apoyo internacional coordinado para recuperar y preservar esta evidencia vital en distancias y profundidades extremas en alta mar. La evidencia proporcionará a los investigadores de varias jurisdicciones internacionales información crítica sobre la causa de esta tragedia. Todavía queda una cantidad sustancial de trabajo por hacer para comprender los factores que llevaron a la pérdida catastrófica del Titán y ayudar a garantizar que no vuelva a ocurrir una tragedia similar. Pues ahora bien, ¿qué sabemos de los restos humanos? El sumergible de 6.7 metros de largo comenzó su viaje el 18 de junio y perdió contacto con la superficie menos de dos horas después. Pues a lo que se cree que todos los pasajeros murieron por la implosión catastrófica de la nave, De momento, no hay más información sobre los posibles restos humanos. No obstante, la investigación aún se encuentra en una etapa muy temprana. Pelajit Red Service, la compañía que dirigió la misión de recuperación, explicó que el personal ha estado trabajando día y noche durante 10 días a través de los desafíos físicos y mentales de esta operación y están ansiosos por determinar la misión y regresar con sus seres queridos. Pues ahora, en esta parte, solo queda esperar el resultado de la guardia costera y de los médicos auspiciados para que descubran si en verdad son restos humanos lo que se han encontrado en parte de los escombros del Ocean Gate, donde ahora veremos a ver qué pasará de aquí en adelante y si esta compañía podrá volver a ser otro submarino e irse nuevamente al fondo del mar. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima, amigos.